Los Sandovales es un asentamiento irregular formado hace más de 36 años y nombrado así por el líder de los paracaidistas de apellido Sandoval, ahí les construyó una plazuela, un kinder y una escuela. Desapareció del mapa al quedar sus casas enterradas por toneladas de lodo que arrastró a su paso el desbordamiento del río Acaponeta, hoy parece un pueblo fantasma donde deambulan algunos de sus habitantes sin rumbo y sin esperanza. El caudal del río Acaponeta, de 233 kilómetros, que nace en Durango y desemboca en Nayarit, alcanzó niveles históricos y se desbordó a consecuencia del huracán Huilla, que tocó tierra como categoría 3 a las 19 y 38 horas del 23 de octubre, en Esquinapa, Sinaloa. La mayoría se quedó en la orilla de la carretera federal Acaponeta-Tecuala, en el kilómetro 8, frente a lo que fue la calle principal, miran hacia lo que quedó de sus casas, su iglesia, y sin poder descifrar el problema de haber destruido el patrimonio que construyeron por años. Esa tarde noche, la muralla delantera del meteoro cubrió el sur de Sinaloa, entre Esquinapa y Rosario, así como el norte de Nayarit, entre Tecuala y Acaponeta. Desde la tarde de ayer jueves, camionetas de voluntarios del municipio de Acaponeta distribuyen despensas que llegaron en tráileres, las cuadrillas de la Secretaría de Salud empezaron a laborar intensamente a fin de evitar un brote infeccioso, militares patrullan la zona y despejan los caminos. Los aproximadamente 100 pobladores de este lugar salieron esa madrugada y se detuvieron en el puente de la intersección de la carretera federal y la autopista que va a Tepic. Los habitantes de los Sandovales son en su mayoría albañiles, trabajadores domésticas y jóvenes.